Así como las redes sociales apelan a las famosas burbujas de filtro que no son ni más ni menos que los algoritmos que se dedican a mostrarte contenidos que ellos consideran que solo a vos te interesa y esa es la razón por ejemplo por la cual si entras a Instagram, a Facebook o a Twitter todos los días vas a ver más o menos los mismos temas, los mismos contenidos, las mismas conversaciones y las mismas personas tu mente hace exactamente lo mismo a través de los llamados sesgos cognitivos o sesgos de confirmación que no son ni más ni menos que los mecanismos que usa tu cabecita para identificar en la realidad hechos que le ayuden a confirmar ciertas creencias que vos ya tenés incorporadas o asimiladas y muchas veces esos sesgos funcionan de manera positiva como por ejemplo cuando tenés una intuición y entonces salís al mundo a buscar pistas que te ayuden a convertir esa intuición en un hallazgo creativo para vos pero otras veces funcionan de manera no tan positiva como cuando por ejemplo encontrás miles de causas o motivos en el mundo que te ayudan a confirmar de que no estás a la altura, de que te falta talento, de que las cosas van a ser siempre igual o de que sos un fracasado o una fracasada la cabeza es muy buena identificando esos hechos que le ayudan a confirmar sus creencias por eso en esta oportunidad te quiero ofrecer un ejercicio bien sencillo para que lleves a cabo durante una semana 10 días, 15 días lo que vos considés necesario y este ejercicio consiste simplemente en cada día salir a descubrir la vida de alguien más de otra persona que esté en alguna actividad relacionada con lo que vos hacés pero que no forme parte de tu círculo conocido que no sea alguien que sigas en las redes sociales que sea alguien que tengas que salir proactivamente a descubrirlo y a conocerlo y entonces investigás su vida, investigás en qué andan investigás sus éxitos, sus fracasos de qué están hablando en este momento pueden ser personas muy famosas o no tanto pero cada día salir a la búsqueda a través de las redes sociales de, no sé, de la web o de Google simplemente de personas que estén en algunos caminos similares al tuyo no importa de qué parte del mundo sea este ejercicio te va a ofrecer en primer lugar salirte un poquito de vos mismo o de vos misma y descubrir nuevas historias y eso siempre es buenísimo pero además te va a brindar un montón de información que muchas veces va a ser funcional a tus sesgos cognitivos y otras veces se los va a llevar puestos pero de manera siempre muy pero muy creativa tenelo en cuenta y pensalo ¡Gracias! ¡Gracias!